Buenas tardes a nuestra gente de las redes sociales. En estos momentos nos encontramos en la Superintendencia de Salud y Riegos Laborales donde la Asociación de Clínicas Privadas se encuentra reunido con el Superintendente, la Ministra de Salud y otro representante de las 116 clínicas que conforman la Asociación de Clínicas Privadas. En estos momentos ambas partes están discutiendo la postura o el anuncio que hiciera la Asociación de Clínicas Privadas.